¿Qué tal? Muy bien. Aquí, echando la noche. Mira, bien. Muy buenas noches. Como diría Risto, ¿tendrías la deferencia de presentarte delante de toda España? Es que Risto no lo hubiera dicho mejor. Mi nombre es Dimitri Politov. Yo nací en Rusia y vine de todo el camino de Turquía, porque tengo mi pole camp. ¿Y llevas mucho haciendo pole dance? Sí. Hace pole dancing por 11 años. ¿Y cómo te sientes actuando hoy entre lo mejor de lo mejor? I feel very much excited. Can't wait to show off. Pues adelante, adelante. Gracias. Muchas gracias. Es que ya está ahí. Ya está. Pero va con ropa normal. Toma ya, vaya sobrada se acaba de meter. Ya más. I feel it deep in my bones. I should go home right now. Wow. Late at night under neon lights. Nothing feels real. Nothing feels real. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, la fuerza que hay que tener para hacerlo así. Vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba. ¡No es Dimitris, es Spiderman! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchavac! Has flipado y lo sabes. Pero menudo máquina, ¿no? Risto, no me digas que estás sin palabras. No, no, no. Mira, os voy a decir una cosa. Acabas de demostrar que no hace falta el brilli brilli para brillar en este escenario. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Espectacular. Mira, es que has hecho algo muy complicado. No solo la complejidad técnica de todo lo que has hecho, sino que has modernizado algo que estábamos hartos de ver. Muchas gracias. Eso es lo que has hecho. Cuando ves lo de siempre de manera distinta. Eso es la creatividad, tío. Eso. Vaya nivelazo. Para mí es un gran honor escuchar estas palabras de ti. Especialmente porque estuve en la pantalla, mirando todos los actos. Y vi la manera que te comentas. Y me dije, ¡Dame, estoy en problemas! Y ahora que has dicho esto, me aprecio mucho. No, no, no. Pues mira, Dimitri. Cuando actúa alguien como tú, el problema no lo tienes tú, el problema lo tengo yo. ¿Ves? Eso fue grande. Sí. La luna, ¿eh? ¡Dimitri! He flipado contigo, he flipado con tu número. Nunca en mi vida había visto un pole dance de esta manera. Tienes un control absoluto de tu cuerpo y de esa barra y ha sido un lujo poder disfrutarte. Muchas gracias. A mí una de las cosas que más me fascinaba de pequeño era ver los insectos. Y te lo juro que pareces un insecto maravilloso. El insecto palo. Entonces, hoy vi a un insecto haciendo arte. Que le está llamando bicho. Pues, ostras. Pero para ver que es un bicho palo. Mira, mira, yo que soy un mal bicho, tú eres el mejor bicho que hay. Wow, chaval. Thank you, thank you so much. Pues mira, a mí me ha parecido que es magnético. Venga. Porque es verdad que parecía... Un bicho magnético, ya empezamos a liar la cosa. No, pero es verdad que parecía que... Pero no pareció mi imán de una nevera, ¿no? No, 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 pero es verdad que, joder, es que te enganchabas de tal manera que parecía que tenías... Hipnótico, hipnótico. No, no, y un imán que de repente era como que te enganchabas solamente con los empeines. Sí, sí, sí. Eh, no sé, no ha habido ni una cosa de las que hayas hecho que hayamos visto anteriormente. O sea, es que era todo novedoso. Oye, ¿lo podías volver a hacer? ¡Me encanta! Oye, por favor, que lo vuelva a hacer, que lo vuelva... ¿Se puede pedir una repetición? ¡Que lo vuelva a hacer! ¡Otra! 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 Yo creo que lo que Luis quiere decir es que él lo quiere probar. ¡Ay! ¡No! ¡Luis! ¡Luis, sube, sube! ¡Pruébalo, pruébalo! ¡Espera, que lo va a probar Santi! ¡No, no, no! No, yo no pruebo nada. ¿Qué te iba a decir? Que sí que hay una forma de que lo vuelvas a ver. Que esté en la final. ¡Ah! ¡Ah! Edurne. Aún recuerdo como si fuera ayer cómo celebrabas la responsabilidad de tener que elegir. No, ahora me arrepiento. Que ha dicho Edurne y ella ha hecho... ¡Bien! Se te ha girado la noche. Mira, no sabía que la gala de esta noche iba a estar con este nivelazo, de verdad. O sea... Perdóname. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Esto es all-star. O sea, ¿qué te pensabas? Sí, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Pero... Me lo estáis poniendo muy difícil. Madre mía. ¡Santi! ¡Santi! ¡Vale, Santiago! Mira, me engancho igual que él. Igual. Dime, Risto. Yo no envidio a Edurne porque lo de hoy no es una audición, lo de hoy es una final. ¿Verdad? ¿Verdad? Madre mía. ¿Y ahora qué? ¡Verdad! 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 ¡Verdad!